Yo soy caviar, pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Si caviar es ser una persona que cree en los derechos humanos, que cree en la justicia, que cree en la igualdad, que cree que hay que conversar, no imponer, entonces soy caviar. Pues ¿cuál es el problema?